Preguntas para cómo arreglar el problema de Play Store o Android Market. ¿Cómo están amigos? Si tienes más preguntas o todavía no has podido solucionar el problema de tu Play Store, déjame tu pregunta en un comentario y suscríbete para que sepas cuando le conteste en el siguiente video que haga. Y si descubres cómo solucionarlo, esperamos que lo compartas. Juntos podemos más. A ver, he visto que muchas personas ya repararon su problema con el Play Store o Android Market, y me alegro por ello. Pero he observado que hay personas que por alguna razón no han podido solucionarlo aún. Para ellas les hice este video con las respuestas a las preguntas que cada una de ellas me hizo. Espero les ayude. Gracias por su tiempo. Pregunta 1. ¿Por qué no encuentro el administrador de tareas o aplicaciones en mi dispositivo Android? Bueno, lo primero que tienen que saber es que si no encuentran un menú, búsquenlo con otro nombre. Por ejemplo, en Latinoamérica se usa administrador de tareas o aplicaciones, y en España se usa gestor de tareas o aplicaciones. Muchas de las preguntas que me hicieron fueron que no encontraban el administrador. Cuando les comuniqué que lo buscara con otro nombre, pudieron solucionar su problema. Hubieron personas que aún así no pudieron encontrarlo, y es que algunos equipos chinos difieren en la manera en cómo configurar el dispositivo. O en muchos casos, la opción existe, pero no funciona. En este caso es necesario volver a instalar el Android en tu dispositivo. Yo recomiendo llevarlo donde lo compraron, y que ellos se encarguen de hacerlo. Pues una falla en el proceso de instalación puede dañar completamente el equipo. Pregunta 2. He aplicado todo lo que dices, pero me sigue saliendo lo mismo. ¿Qué hago? Asegúrate dónde has instalado el aplicativo, en la memoria del equipo o en la memoria externa, microSD. Muchas veces borramos datos, caché y actualizaciones, pero lo hacemos en la memoria externa, habiendo instalado el Play Store o alguna aplicación en la memoria interna del dispositivo. Fíjate de esto, muy importante. Pregunta 3. Yo no puedo entrar al administrador de aplicaciones. Me sale el comentario, la aplicación ajustes, el proceso.com, Android Settings, se ha interrumpido inesperadamente. Forzar cierre. Por lo tanto, no puedo aplicar la solución del video. Este problema lo trae una de las actualizaciones de Google Maps, que tiene problemas para agregar widgets. Lo que debes hacer es desinstalar primero Google Maps y luego aplica todo lo del video. Una vez que ya logres actualizar tu Google Play, vuelves a instalar el Google Maps y listo. Si aún con eso no puedes desinstalar el Google Maps, prueba con el desinstalador del Android Assistant. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. No aparece el Play Store en el administrador de aplicaciones. No lo encuentro. Bueno, en el menú de tu administrador de aplicaciones, elige la pestaña Todas las aplicaciones, para que te aparezca todo lo que tienes instalado. Ahí lo vas a encontrar. Si no aparece, es que el aplicativo ha sido borrado y deberás instalarlo. Para ello, ingresa a mi canal y busca el video Cómo instalar el Play Store. Puedes hacer clic en este enlace que estoy colocando en el video, para que te dirija al video, si es que es al otro video, para que veas cuál es la solución y cómo instalar el Play Store. Pregunta número 5. Estoy conectado a Wi-Fi y me dice, sin conexión, intentar de nuevo o intentar nuevamente. Le doy y sigue igual. Primero, debes desconectarte del Wi-Fi al que has estado enlazado y conéctate nuevamente. Si tienes un ícono de un candado al costado derecho del Wi-Fi al que te quieres conectar, deberás nuevamente ingresar la clave de la conexión Wi-Fi. Puede ser que la hayan cambiado. Pregunta número 6. Puedo entrar con mi Wi-Fi a Internet y otros, pero cuando ingreso a Play Store, me sale sin conexión, intentar nuevamente. Bueno, este problema se soluciona volviendo a configurar la hora y la fecha de tu dispositivo. Además, fíjate que no tengas conflictos con tu cuenta de Google, con la cual ingresas a las herramientas de tu dispositivo Android. Pregunta 7. A mí me sale, no se puede instalar en la ubicación de instalación predeterminada y aún no he podido instalar el Play Store. Ayuda. A partir de la versión 2.2, el Android viene con las características que sus aplicaciones se instalan en la tarjeta SD. Por lo que si no tienes instalada, te saldrá este error. Tienes que comprarte una tarjeta SD, la micro SD y colocarla en tu dispositivo Android. Debes configurar esta ubicación de instalación predeterminada para poder instalar las aplicaciones en tu dispositivo móvil. Verifica si funciona colocándole una tarjeta SD, así no tendrás problemas de espacio en el futuro. Pregunta 8. Le borré los datos, borré el caché y desinstalé las actualizaciones y a los 3 minutos de jugar me vuelve a decir lo mismo. Si instalan solas las actualizaciones, aparecen los datos y caché. Espero tu respuesta. Gracias. Una de las versiones de la actualización de Play Store es la que tiene el problema. Por eso cuando apliques todo el procedimiento, debes esperar un tiempo para que carguen todas las actualizaciones, antes de empezar a jugar, para que se logre saltar esta versión fallida. Puedes usar el Play Store, pero espera jugar hasta que llegue hasta la última actualización. Bueno, el tiempo depende del ancho del banda de tu servidor. Espera más o menos unos cuantos minutos y ahí ingresa recién a jugar o ingresa a tu Play Store. El juego debe estar prefiriendo usar esta versión, así que espera que se actualice. Pregunta 9. Cuando presiono desinstalar actualizaciones, ¿voy a poder actualizarlas de nuevo? Cuando aplicas desinstalar las actualizaciones de Play Store, el Play Store automáticamente empezará a cargar las actualizaciones respectivas hasta la última. Después de unos segundos o minutos de realizar el procedimiento descrito, podrás ingresar al Play Store normalmente. No hay problema. Pregunta 10. No aparece en mi dispositivo desinstalar actualizaciones, ¿qué hago? En muchos equipos que son clones chinos de los originales, no existen muchas de las herramientas y configuraciones. Y muchas veces si las encuentras, no funcionan. En muchos casos, vienen otras opciones como desinstalar o forzar detención, lo que hace que tengamos que volver a instalar la aplicación. Si este es el caso, puedes ver mi video en el cual te muestro cómo volver a instalar el Play Store. Como te dije anteriormente, en esta parte del video voy a colocar un enlace para que te dirijas automáticamente al video que muestro cómo instalar el Play Store. Bueno, aquí tengo algunas recomendaciones. Algunos dispositivos no permiten instalar aplicativos. Mucho cuidado antes de comprar tu dispositivo móvil. No es por hablar mal de ninguna marca, pero los equipos chinos baratos están viniendo con muchos problemas y sin muchas herramientas. Por ejemplo, si te compras una tablet con Android, fíjate que tenga GPS, pues de nada te servirá Google Maps o sus características de ubicación. Además, fíjate que tenga Bluetooth, pues muchas de ellas no lo traen y no puedes compartir fácilmente tu contenido. Y así mismo, al terminar esto, bueno, no te olvides de que si tienes una pregunta, déjala en un comentario y suscríbete para que sepas cuando la conteste en el siguiente video que haga. Y si averiguas cómo solucionar tu problema y todavía no he publicado tu solución, te agradeceríamos todos los que estamos ayudando a solucionar los problemas con el Play Store que compartas tu solución. Gracias a todos por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias.